patrón de la memoria por siloé hoy viernes 23 de septiembre de 2022 con estas fundaciones empresariales que van a hacer una actividad acá en la variedad de siloé pero fundamentalmente en el parque la horqueta están planeando pues estamos en esta ruta la memoria cuente pues la historia de esto aquí y por qué no la mina no cuente por qué bueno esto es un trabajo que hizo alguien no lo quiere contar y quiere que yo cuente esta historia entonces aquí es el sábado santo de 1997 se cayeron unas casas debido a una fractura de un tubo madre el acueducto eso aplastó a mató a una señora de 94 años doña alejandrina por la rampa a su hija persia su nieto pedro y a un niño de 12 años había que tomar una decisión que hacer la municipalidad rápidamente agarró plata y fútbol hizo este muro para proteger otras viviendas para el tercer miradón de lo vamos a hacer ahora y resulta que en la construcción del muro se murió una niña de un año y medio otra casa que hubo no pues vamos a hacer una presentación de unos humoristas y entonces si la otra casa que se queda aplasta la niña de un año y medio ya había que sacar a todo el mundo y sacaron otra gente y entonces nos llevamos un parque cuando en el 2005 vimos el contacto o el le decidió el contacto con nosotros se la señora vivía en el mitach comenzamos a trabajar esta parte y ahí nace todo este proceso de la construcción de este mirador que es hecho por la empresa privada y lo más perraco es que se hizo sin ningún permiso de la administración porque si le pegamos permiso a la alcaldía no nos iban a dejar hacer las obras entonces es de mitigación de riesgos sí y el espacio es muy chévere y este muro pues esta comunidad usted se va al dólar que el hospital viene , y es como el smoke les dañe nuevo y si locil va dorriendo, le sole por el cirújo, eh ya va a treinar Gracias. Una horita y 20 minutos por ahí. Si lo es, su nombre es una palabra hebrea, no es castellana, no es castiza. Significa enviado y se lo pusieron turistas alemanes en 1915 el territorio. Allá se está haciendo una construcción para los animales de la ciudad. Ese techo que ustedes ven allá sobre el albergue para los animales. Y allá se está construyendo la empresa privada Falabella de Chile. Está construyendo un mall plaza allá en los antiguos parqueadores de la Plaza de Toros. Ya ustedes todos estos lo han subido, ya ustedes vienen donde están esos árboles, que ya están los carros, ya vienen caminando desde allá. Pero parece que es muy lejos, pero no es tan lejos. No, es una subida, pero Christian, aquí no es tan perfecto. Nos echamos cinco minuticos, vea. Va atoneando la memoria por si lo ve, hoy viernes 23 de septiembre de 2022. Bajó la temperatura, estamos a 25 grados centígrados, con algo de viento. Bastante viento. Con la brisa. Y aquí nos encontramos en esta casa. Les conté lo de la fábrica de ladrillos de las delicias, y esos ladrillos son los... Las casas modernas de Silueve, miren cómo empezaron con estos ladrillos. Y son crudos, y miren, y el agua no les hace daño, miren. No, miren la arquitectura. Pero eso es tierra. Sí, claro. Cuando le caiga agua en cantidades y lo tumba. Esto es una berraquera. El oso, es el oso. Pero para abajo es más riesgoso para la salud, ¿no? Por las rodillas. Aquí están los otros gatos. Aquí hay una casa de gatos. Los cuidan. ¡Oh, qué hermoso! Esa es la casa tan divina, hermosa. Sí. Y aquí van a encontrar un árbol de mamoncillo que sostiene las gradas de la casa. Ya lo van a encontrar allí. La naturaleza. Miren este árbol de mamoncillo, mirenlo aquí, mirenlo, está teniendo estas gradas, mirenlo. Bueno, arrancamos la ruta, vámonos por aquí para abajo. Lo primero que vamos a hacer es llegar a la cascada que le dio el nombre a Siloé. Siloé es una palabra en hebreo que significa enviado. Y ahí también van a ver la casa de la medallista olímpica, la negra y aquella de Rentería. Que con algunos inconvenientes lo van a ver en el museo. El monumento que le hicimos con tanto amor. La primera línea lo tumbó en el estallido social. Se tumbaron dos monumentos. El de Sebastián de Belalcázar y el psicópata asesino. Después contaremos la historia. Ustedes ya la conocen a lo mejor. Y la de la negra. Estamos tratando de recuperarlo. Estamos haciendo las negociaciones para levantarlo. Pero ella se lanzó a la cámara por el partido de la U. y después terminó defendiendo a Fico. ¿Cómo se llama? Fico ese de Paisal, candidato. Y ya con qué cara íbamos a levantar eso. Entonces, bueno. Pero la negra, eso es un ejemplo para la comunidad. Dos medallas olímpicas, una berraquera. Pero la gente así no entiende eso. Bueno, bajemos. La tumba del monumento es por eso. Por esa politiquería de ella. No, porque todavía no se había lanzado. Es más bien porque no se ha... No ha trabajado con la comunidad, realmente. Sí, y se fue para otro lado. O sea, se dejó llevar del gobierno. Que eso ya era muy peligroso. Y antes de que ganara la medalla no era peligroso. Bueno, aquí vamos rumbo a la cascada. Después vamos al museo. Y después subiremos a este barrio que se ve que llama Lleras. Y después al Mirador. Va atoneando la memoria, por si lo ve, con estos amigos profesores. ¿De qué? ¿Usted es un profesor de qué? De Ciencias Sociales. De Ciencias Católicas. ¿De Ciencias Sociales? Básicamente un seminario. Ah, un seminario. ¿Todos son de diferentes carreras? Ajá. Ah, ya. Tengo licenciaturas. Ah, qué bien. Sistemas de Ciencias Sociales. Ajá. Artística. Artística. Ah, qué bien, qué bien. Yo me acuerdo que nosotros dijimos la última vez. Que usted le regaló el sombrero a otro compañero mío. Ah, sí. A uno que también se llama a mí. Ah, qué bien. Sí, cada rato nos toca regalar sombreros. La Comuna 20 tiene 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante, mientras la ciudad tiene una medida de 5, 12, que tampoco es mucho. Ustedes todos lo ven como si lo ve, pero esta es la Comuna 20. Estamos en el barrio Brisas y ya vamos a hacer el paso a otra frontera que se llama, el otro barrio que se llama Lleras Camargo. Y vamos a donde esa negra hermosa ya que tiene retería que se ganó a dos medias olímpicas que es una berraquera y tenemos ese pequeño inconveniente allí. Pero también allá en el mirador, si vamos al mirador, les contaremos la historia del minero que también es otra forma de que la gente tiene ese racismo escondido. Bueno, miren, hacia allá está la cascada. Y la casa, la negra, esa que está allá, de azul, de dos pisos, esa. Esta es Brisas de Mayo y esta es Lleras. O sea que la quebrada se comparte entre el barrio Brisas y el barrio Lleras Camargo. Si quieren nos podemos acercar allá, si quieren caminar hasta allá. Continuamos con la pata neada por la memoria. Acá en Silo de Cali, Colombia, Suramérica. Hoy, sábado 24 de septiembre de 2022. ¿No quieren caminar para acá? Bueno, vámonos entonces. ¡Sigamos! Entonces, sigamos, pues. Tenemos tres estrategias para mantener la memoria de Silo de Cali. Caminar, que se llama la ruta turística patoneada por la memoria de Silo de Cali. Entonces, estos videos y fotografías que se van para la nube diariamente. Tenemos 57 mil videos en la nube. Ustedes van a ser parte de ese proceso. Y el museo. Esta es la casa de nuestra hermosa negra ya que viene de Rentería. Aquí nació esta. Obviamente, ya no vivía ahí porque se dejó comer cuento del Estado. Y entonces la sacaron. Antes esto era supuestamente muy peligroso. Y entonces, cuando ella se le ganó la medalla, usted lo puede estar allá. Que es una medallista olímpica. Y cuando uno no tiene su gente carácter para decir, no, venga, aquí está mi comunidad. En vez de estarme comprando apartamentos, compramos más casas aquí, hagamos un museo, qué sé yo. O bueno, lo que quiera. Y entonces, apartamentos, carros y todo ese cuento. Pero tampoco tiene la culpa, ¿no? Bueno, la ruta por la memoria. Aquí los dispositivos económicos. Esta ruta no se cobra, pero la gente compra en los diferentes espacios de la comunidad. Y es parte de lo que se hace todo el circuito económico en el territorio. Y vamos aquí, pues, en esta ruta, la memoria por Siloé. Hola, ¿bien o qué? Bien, bien. Bien, patoneando la memoria por Siloé. Y estamos en el momento del refrigerio y el momento del desayuno. Estas mujeres, estos hombres, tenían hambre, vinieron sin desayunar. Y están aprovechando, pues, para abastecer sus cuerpos, para poder caminar hacia la parte más alta. Pero primero vamos a ir al museo con estudiantes, bueno, estudiantes de licenciaturas de la Universidad Católica. En este seminario. Este es Lleras Camargo, ¿sí? De el sector La Playa. Ah, por el oriente. Eso. Y los mejores chorizos también. ¿También? Claro, güey. Jajaja. Jajaja. ¿Cómo? Jajaja. Bueno, estamos en la hora del refrigerio, en la hora de la comida. Esta, precisamente, la ruta, o patoneada por la memoria Siloé, se trata de esto. Que el dispositivo económico de las tiendas, de los negocitos, se vaya fortaleciendo a medida que la gente va llegando. Ese es el único, la única recompensa de la gente que va llegando a patonear la memoria por Siloé. Hoy es sábado 24 de septiembre de 2022. Estamos en el sector La Playa, del barrio Lleras Camargo, en límites con brisas de mayo. Una temperatura de 23 grados centígrados. Y vamos caminando con estos hombres y mujeres, estudiantes de las diferentes licenciaturas de la Universidad Católica. Siloé, TV y YouTube. El dispositivo económico de la comuna, con las tiendas, fortaleciendo esta parte económica que es importante. Un saludo para Wilson Barco. Y este es el trabajo que se hace con la ruta a la memoria, la patoneada por la memoria por Siloé, de parte del museo. No estamos en contra de que la gente cobre el circuito, las rutas, eso no es el problema. Es la narrativa, te contemos un poco. Y que el dispositivo económico lo vamos fortaleciendo, que es la dinámica de lo que tenemos que hacer. Hoy es sábado 24 de septiembre de 2022, 23 grados de temperatura. Hoy es sábado 24 de septiembre de 2022. Hola, ¿quién más? ¿Bien? Veremos un antiguo allí, por favor. Sí. Miren hacia arriba y cuenten, hacia arriba, hacia acá. Cuenten cuántas casas de estas no tienen columnas. Patoneando la memoria por Siloé, 24 de septiembre de 2022. Patoneando la memoria por Siloé, 24 de septiembre de 2022. Y cuenten cuántas casas de esas no tienen columnas. ¿Cómo se sostiene entonces? ¿Se sostiene por las otras también? Sí. 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 Bueno, sigamos. Sigamos por aquí para allá. Sigamos, sigamos. Sigan, sigan. Sigan, sigan. La grada nos va llevando. Patoneando la memoria por Siloé, 24 de septiembre de 2022. Con una temperatura agradable, 23 grados centígrados. Con tendencia al alza, con nuestros estudiantes de la Universidad Católica. Miren esa casa de cuatro pisos en cerámica. Siga, siga. Siga hacia arriba. Vamos a ir a la antigua casa de seguridad LM-19. Ahorita vamos a masticar coca y quieren masticar coca. Sigan, sigan, sigan. Estaban las primeras escalitas. Patoneando la memoria por Siloé. Hoy, 24 de septiembre de 2022. Con estudiantes de licenciatura de la Universidad Católica. ¡Para arriba! Y es que apenas estamos empezando. Patoneando la memoria por Siloé. Hoy, 24 de septiembre de 2022. Estamos en el barrio Brisas de Mayo. Íbamos rumbo a la antigua casa de seguridad LM-19. Hayos de Douglas. Habla la deportista. Mámedo, ¿te me viene a ti? Mámedo corriendo. Comiendo, era madre. Por eso corriendo es para comer. Mámedo corriendo, no comiendo. con ella va a ser difícil para otro lado va a tener que hacerlo porque donde le bajó bueno para acá para acá por este lado bien esta era la antigua casa de seguridad del grupo guerrillero de 19 esta y que es intacta está intacta como eran en la década de 80 entonces entraban por donde vieron la puerta y salían por esta otra puerta roja y hasta luego imagínese que ahora uno de sus miembros es presidente y por aquí estuvo el hombre no sé si en esta casa pero si estuvo por acá esto salían o por este entraban buenas buenas buen almuerzo rico porque es el barrio mija y el barrio se cocina lo mejor continuamos en esta patroneada por si lo ve vamos la ruta de escape del m 19 en la década del 80 si lo ve te vení tú si lo ve te vení tú vamos patoneando la hora por si lo ve hoy es sábado 24 de la tienda con este hotel del 1 el gordito difícilmente va a parar por ahí no 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 nada no no ni tan no está va oriando la diagnosis y si lo veis por esta ruta de escape de la década del el arquivo buruco y sorrentes 2019, nuestros estudiantes de la Universidad Católica. El último, la última sierra, por favor. Bueno, hacia allá, vamos hacia allá. Vámole, vámole. Continuamos esta patoneada por la Guardia Sino, ¿eh? O por Brisas de Mayo. ¿Sí? Esta es la antigua fábrica de vidrios Cali. Y ya el grazo obispo Calcino hizo una negociación con uno de los secuestrados de la María, de los Otoya, y le dieron plata para comprar esa fábrica que ya estaba... Hola, ¿qué más? Y hicieron la parroquia San Mateo de Apóstol y el Colegio Juan Pablo II. ¡Sigamos! Para allá, ¿cierto? Ahora, ahorita tienen que subir por lo menos unas 120 gradas, miren. Por hoy hay una niña que creo que no va a subir. Vamos a estar en la deuda por Siloé, la Estadita de la Universidad Católica. Siloete de YouTube, Siloete de YouTube. Patoneando a la deuda por Siloé, estamos en el antiguo Morro, que fue un punto de conflicto entre el M-19 y la Fuerza Militar, 3.000 hombres de la Fuerza Militar es que se tomaron esta loma para sacar a 20 milicianos. Y aquí se cometieron varios... ¡Hola! ¡Bien! ¡Siga, siga, siga, siga! Paramos allí para contarles esta historia. ¡Aquí, aquí! ¿Aquí? Sí. ¡Ajá! hagámosle, hagámosle Pilar porque usted es la que estaba muy lenta bueno, este espacio es un espacio triste esto teníamos unos 150 metros de altura y le llamaban El Morro y el 2 de diciembre de 1985 en medio de la operación Navidad Limpia un miliciano desde acá disparó y mató un capitán de la policía exactamente para donde vamos allá, para el museo entonces los policías se vinieron y terminaron disparándole a todo el mundo ustedes mataron a algunos abuelos allá lo van a ver en el museo, algunos cabezas de maniquís eso lo va a contar Pilar allá yo solamente le estoy haciendo como un preámbulo porque a Pilar le tengo que contar toda la historia y cuando usted regrese con algún amigo al museo les tengo que contar la historia porque vino entonces no mantenemos la memoria no mantenemos la historia entonces este es El Morro y ahorita vamos a bajar por aquí obviamente después con el tiempo ya estas casas eran en madera eran en plástico en la década del 80 y ese nefasto diciembre de 1985 quedó muy triste pues murió Chabela una abuelita que era discapacitada mentalmente de 74 años y un policía le dijo no se mueva y ese señor no entendía y le acordaba y otro señor, don Carlos estaba fritando unas papitas o unos plátanos y el hombre se le estaban quemando las tajadas y se movió y el policía es muy triste contar eso pero pues eso pasó en el territorio bueno entonces continúo por aquí y vamos a ir rumbo al museo donde le va a tocar a Pilar contar todas las historias que hay allá en ese espacio y después hay que evaluar quién de las personas realmente no puede subir porque entonces le tocaría tomar alguna decisión en moto o que se devuelva porque las gradas son muy altas son alrededor de 172 gradas wow, usted habla inglés? did you speak English? tell me something in English y you speak English? estuvimos en la granja y por eso llegamos a donde? no se preocupe que vamos a llegar los que hablan inglés no se pongan hablar inglés en español porque entonces va toñando la demoya por si lo es la de Amil va toñando la demoya por si lo es hoy es sábado 24 de septiembre de 2022 este era el antiguo control de la grisa Fernando hoy es un centro de niños con el nombre de nuestra negra Jacqueline la bellista Pilar o a la alemana Ani contar la historia una sola mesa o no usar Ani? buenas tardes una sola mesa o no usar? vamos para arriba ¿por qué? vamos a estar arriba creo que porque somos varias y nos sentamos a decir sobre arriba estoy esperando ahí sacan el grupo ah bueno listo entonces venga Ani usted venga pues va a coger dos fuerzas al lado cuéntenos un poquito esta historia aquí venga Ani Ani nos va a contar y arriba nos cuenta Pilar que está en donde estamos de contexto Ani ellos todos están formándose como licenciados en ciencias sociales o filosofía o arte y están haciendo un seminario de profundización en educación con la clave colonial ah ok perfecto ah que rico me alegra bueno mi nombre es Ani muchos gustos me alegra mucho verlos y en la acercató este es un espacio de la población de la comunidad de la comunidad de la comunidad es un espacio que es abierto a cambiar lo que uno quiera es decir no es una exposición como ustedes nosotros conocemos los museos uno no puede tocar las cosas hay que mantener silencio eso es algo como es el que encontrarlo acá pueden coger lo que quieran verlo, leerlo, tocarlo reubicarlo aquí la idea de este museo es pueden comer mamoncillos pásenlo la memoria no es una cosa estática sino la memoria es una herramienta para mantener viva los recuerdos del barrio la historia y sobre todo también las historias de la existencia donde la gente como se reúne los domingos para hacer la minga para hacerse al coche para encontrarse para compartir entonces el museo también tiene ese espíritu tiene compañía es un espacio vivo que cada día van a volver y van a ver algo diferente acá nunca se queda como era antes porque igual la historia sigue acá abajo van a ver un poquito más como la parte histórica y arriba también van a tener una parte que es más actual que son los acontecimientos de este paro como de cuando ustedes saben que acá en Siloe fue muy duro la situación de la protesta nacional en el último año y una parte también como de memoria y durante como estos procesos hemos aprendido creo que los espacios de memoria son también espacios de sanación porque la gente se encuentra con su propia historia y ahí uno puede como sanar sus heridas conocer cosas nuevas ver de pronto como otros aspectos de que uno no sabía y mucha gente acá entra y pues nunca había venido antes y pasa por el museo y encuentran de pronto un familiar en una foto una historia que es parecida a la tuya o no sé o en la calle cada vez se ha cerrado así como puro polvo o en sí hasta allá como mejor entonces con cada uno se puede conectar acá también con su propia historia bueno Pilar gracias ¿dónde está Pilar? se fue bueno hoy acá vamos a hacer un taller de ejes humanos con un con una propuesta que es una propuesta como artística gráfica de mujeres para mujeres entonces ahora estamos esperando también a este grupo para que vengan y eso también sabe que chévere acá como siempre se junta mucha gente que no sabían de que eso es que el otro entonces también es pues espacios del cambio de reconocerse de reconocer a otros con una propuesta o una sensación de que va a ser mal bueno les he contado ahorita allá en el morro ustedes vivieron en el morro y estas cabezas de mariquíes son precisamente la la prueba de los civiles asesinados el hotel de Chabela la viejita el señor de la papita frita y todo ese cuento nosotros en Siloé tenemos el primer falso positivo documentado en Colombia no quiere decir que es el primer falso positivo hemos tenido falso positivo desde los españoles pero el primer falso positivo se dio el 30 de septiembre de 1985 cuando exactamente como en el estadio social el año pasado el gode de la policía se enfrentó a los milicieros del M-19 pidieron refuerzo del ejército y el ejército entró en la madrugada de ese 30 de septiembre y le dispararon a un niño que iba a recoger los caballos para ir a trabajar Jorge Alicia Ramírez y le tomaron el tiempo áreas del tiempo tomó una fotografía el niño tirado en una chamba y a las 30 minutos los otros periodistas de los otros medios pidieron entrar y lograron entrar y cuando entraron la sorpresa es que el niño ya tenía un fusil en la mano como lo ven ustedes allí ese falso positivo duró 24 horas porque los otros medios salieron a decir que ese niño era un niño guerrillero dado de baja en Siloé y tuvieron que desmentir que no que es un niño guerrillero porque ahí está la prueba inclusive balísticamente ese fusil está mal acomodado y posiblemente es el mismo fusil que tenga este soldado acá en sus piernas ¿cierto? entonces y eso también es una muestra para contarle que la academia no es la que tiene la razón la academia no es la única exclusiva que exclusivamente puede contar las historias las memorias desde la barriada también se puede hacer investigación desde la barriada precisamente el Tribunal Popular de Siloé que le olvidó contarlo a Ani es un ejercicio precisamente para buscar justicia reparación verdad ¿si me entiende? con los perpetradores pero inicialmente este Tribunal Popular de Siloé que nace desde las familias nace desde la barriada apoyada por ONG locales nacionales e internacionales y con 14 magistrados pues ya está en el proceso de dar un veredito a ver si se juzga a Duque a Molano a Zapateiro al alcalde Ospina a los coroneles a la gente que disparó y que mató no solamente los jóvenes de Siloé sino los jóvenes de todo el país y especialmente de Cali y Jumbo que fue como el epicentro del estallido social en Colombia a Ani se le olvidó contar eso de lo del tribunal pero Ani es una de las de las investigadoras del Tribunal Popular de Siloé con 14 magistrados que les cuento bueno la idea del tribunal nació un poquito porque durante todo el paro todo el seguido social estuvimos acá obviamente apoyando como mucho digamos a ver como podemos proteger la vida de la gente sobre todo no tanto como nos decimos de lo político pero si estamos así como digamos en la última línea diciendo que venga acá hay que proteger a la gente porque nos está pasando entonces hicimos un poco registro de lo que estaba pasando durante todo ese tiempo y después con las familias que obviamente o perdieron o se ha guerrido o fueron herridos o fueron detenidos estamos pensando en qué hacer y nosotros como defensores de derechos humanos siempre pensábamos en hacer un informe pero nos dicen que pero ya hay tantos informes ¿cuántos informes más? hay informes de la ONU hay informes de la Amnistía Internacional hay informes de no ser de quién más pero hay informes para qué no sirve que es para nada queremos que nos escuchen entonces nos salió la idea junto con la gente hacia ese tribunal entonces la idea del tribunal es un espacio de la gente para la gente no es tan importante digamos como el impacto morir sino es mucho más importante el impacto de volver a dar la dignidad a las víctimas a decir mi hijo no era vándalo mi hijo era un hijo del barrio y luchaba para cosas muy justas incluso muchos de los que murieron en Siloé ni hacían parte del asedio social ni se metieron con esto ni tenían nada que ver un ejemplo que decía para mí como me incomoda mucho es Daniel Stephen Sanchez que él es un joven de 16 años que el día de 13 de mayo él estuvo en su casa se fue a visitar a su novia y a la vuelta pasó abajo por el hotel y el día siguiente aparece muerto en el Dollar City ahora las personas oficiales él fue a saquear el Dollar City se enciendió él mismo y murió en las llamas y nosotros como equipo de investigación en el tribunal lo que hacemos es ver testigos escuchar a la gente ver a quien de propio lo había visto y teníamos son muchas cosas en este caso y podíamos comprobar hasta con medicina legal hasta con la entrega del cuerpo que él fue asesinado y fue a por el facto de balas y después lo echaron en el Dollar City quemaron el Dollar City para tapar ese crimen en esa humanidad entonces es un poquito como la idea del tribunal de nosotros pues si nadie investiga nosotros tenemos que hacer todo el trabajo y lo que está ofreciendo es apoyarnos mutuamente para ver primero que realmente ha pasado buscar la verdad realmente como saber que fue que pasó y después como podemos hacer para haya una reparación y obviamente pues queremos también que el Estado haga su ejercicio de justicia que es una obligación del Estado entonces vamos a entregar todo y muchas materias racional también de malas entidades responsables a ver qué pasa pero lo más importante creo que es que las mismas víctimas las familias las mamás los papás los hermanos las hermanas las nietos etcétera etcétera se van a encontrar para crear como este grupo y en sentir que no están solos no los vamos a dejar solos en ningún momento porque eso creo que es lo que va a ser proteger ese tejido social ese ambiente como que donde nosotros nos sentimos seguros entonces yo creo que es un poquito como la idea del tribunal bueno gracias vamos para el segundo piso pues sigamos ahí ya han descansado ¿cierto? ya han descansado bueno listo continuamos en esta patronesa por la memoria por Siloé hoy sábado 24 de septiembre de 2022 con estudiantes de licenciatura de la Universidad Católica Siloé de México si tú y tú una popular de Siloé continuamos patroneando la memoria por Siloé hoy 24 de septiembre de 2022 y le toca pues a Pilar contar todas las historias acá buenas buenas eso es importante lo que es es porque el museo todo el tiempo se está transformando por lo que la memoria del territorio es el acervo más importante ¿no? todos son muertos ¿te quedaron allá abajo contentos? pues sí ¿y sabes qué? ¿te acordás de la cancha de la mezcla? sí ¿se aguantan? no pues vamos y las que no quedan en moto no sé porque los niños nos están esperando con arroz con leche sí pero eso depende de la gente Pilar depende de la caminata ¿cuándo ir a la gran? ahí ya la caja la mitad ¿cuándo ir a la gran? no sé pero también va a llegar a la gente a las tres con Rich no pero es otra cosa ¿otra cosa qué? o sea no ya te comprometiste con eso pues vamos es un BRD si decís una vez que vos te comprometiste ir ahí vamos sí esa es la idea por eso pero no es santa vuelta a la película no pues por eso te digo no pasa como la idea no te cuento sino que me la preocupación es hay unas muchachas que se le ve que no van a poder caminar por eso a los profesores les toca que ellos digan eso ¿y cómo le dio por llegar a este tour de la tertulia? o sea a ver que era un borondo sí a ver que era un borondo y que nos dan un día de la semana de desarrollo ah sí ah qué bien qué bien esperemos que viene una señora que nos quedó esta es la segunda ruta del día la segunda ruta del día con la tertulia y con los profesores y ahorita a las tres y pico hay la otra ruta con Rishi y nos vamos a encontrar con ella allá en el museo arriba o puede subir despacio sí despacio puede subir despacio puede subir ah bueno 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 vamos a tener paciencia sí bueno listo lo que pasa es que están doliendo que uno atrás entonces no es que ese es otro está toliendo la hermosa con una fábrica de ladrillos crudos por allá en la década de 50 cierto entonces aquí van a ver esta casa que ustedes ven aquí esa casa tenemos fotografías del 57 pero esa casa está desde el 40 y en el mismo material o sea que posiblemente eran de los de acá ¿de aquí? sí allá en el museo les voy a preguntar por esa casa hay una fotografía del 57 recién hecha la plaza de toros y esa casa es especial porque tiene parqueadero y dice bueno en Siloé una casa de esa forma de construcción en la década del 40 no es que quiere decir que sea la primer casa de Siloé sino que es peculiar ahorita la vamos a ver y esta entonces en esta casa esto lo tomaron hace unos 6 meses nomás es igual a esa azulita que está allá la parte de arriba para que identifiquen pues no estaba pavimentado esto era una quebrada van a ver la fotografía de ese tamaño no esa no si esta es la quebrada el valley lo van a ver en la fotografía la gente se montó encima mire ahí está igual que el río cañabralejo de la plaza todos para allá está todo tamborizada y la gente en los barrios de abajo han construido sobre el río cañabralejo quebradas quebradas porque la ciudad tenemos 10 ríos ese cuentico que los profesores repiten como loros diciendo que Cali estaba dañada por 7 ríos pura mierda el Felidia entonces el Felidia el Pichisdei y el Jabuní no están imagínese y entonces la zona no es de Cali Buenas aquí ya vamos bajando ahorita les contaré ustedes que ya son más que tienen más edad ¿quiénes son nichas de la América? ¿ustedes recuerdan un futbolista número 10 Norman Emilio el Barbie Ortiz? ¿alguien lo escuchó? ¿no? ¿sí? más abajo ahorita la vamos a mostrar es el primer siloeño y negro hermano orgullosamente de siloe hijo de marmateños hijo de mineros que llegó a unos olímpicos en 1968 en México todavía vive y nunca se fue del territorio la mea y esta olímpica que la queremos mucho la amamos mucho algunos de nosotros pero la gran porción de la comunidad se ha resistido en el estallido social le tumbaron el monumento y lo van a ver allá en el museo a la mellesta olímpica y es un acto de racismo también es un acto de una cosa muy compleja allí para para contar sí pero sí claro pero es que lo que ella ha hecho son dos medallas el hecho que ella se va el hecho que ella se va con el partido de la Uy eso es lo que yo digo sí la dinámica de la envidia ¿vieron qué? bien 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 en la tarde avientea mucho mucho frío sí mucho frío y este es un centro de desarrollo infantil de la Universidad de San Buenaventura de los franciscanos mi mamá trabajó muchísimos años aquí la coordinadora era Islenia ¿ella su mamá? no Islenia ah sí buena tarde ¿está bien? sí claro qué bonita mirar ponga cara de hija orgullosa soy hija de mi madre soy hija de la San Buenaventura sigamos este es el primer piso y este es el conflicto en el territorio aquí puedes grabar todo lo que quieras y lo comparamos con el paro el estallido social porque aquí la operación navidad limpia en el 85 hubo muchos civiles asesinados para sacar unos cuantos milicianos del M-19 y aquí está toda la historia del M-19 no solamente en Siloves sino en Cali en Colombia el primer falso positivo documentado en Colombia está aquí lo sacamos lo tenemos desde el 30 de septiembre del 85 es un niño un niño arriero que precisamente pasó como el año pasado los milicianos se enfrentaron al gol de la policía y entró el ejército a respaldarlo y el ejército asesinó un niño que iba por sus caballos para una jornada de trabajo y entonces un periodista del tiempo tomó la fotografía del niño mire ahí tiradito sin fusil y a la media hora entraron otros periodistas que dijeron bueno nosotros también tenemos derecho a mirar que pasó y cuando ellos llegan que sorpresa que el niño ya tiene un fusil en las manos entonces salieron a decir que era un niño del M-19 guerrillero dado de baja y todo el cuento a la media hora tenía que decir lo contrario que no era tan cierta la situación y en el estallido social precisamente tenemos eso entonces tenemos el cuadro comparativo de las fotografías del estallido social estos son parte de las armas derretidas en el proceso de paz con el M-19 que se hundieron en Sido esta es nuestra negra Jacqueline que estaba allá en la glorieta y que en el estallido social las primeras líneas la derribaron entonces dos monumentos se derribaron en Cali Sebastián de Belalcázar y nuestra negra Jacqueline Rentería ella estaba en la glorieta ya estaba la hemos acomodado cuando se ganó la primer medalla olímpica vuelve insisto para nosotros para nosotros que conocemos un poco la historia la transmitimos para nosotros es una berraquera es una mujer sota pero hay mucha gente que no lo acepta por racismo y porque envidia puede ser y porque siente que ella a lo mejor no tiene una buena relación con la gente pues que quiere que a lo mejor quiere la gente que le reparta la plata que ha ganado que se yo entender eso no es tan fácil pero bueno ahí la tenemos nosotros le íbamos a levantar ya habíamos negociado con los muchachos y le íbamos a levantar con ellos pero ella se lanzó a la cámara por el partido de la U y entonces eso se calentó más allí entonces ya no teníamos cómo sustentar que le habíamos de tener allí en ese espacio pero por encima de todo ella es una berraca y es un modelo porque es la única medallista olímpica de Cali y aquelina retería y no solamente se ganó una y no dos medallas olímpicas es una berraquera bueno esta es parte entonces la parte del conflicto la memoria de Siloé no está en venta no tiene precio este tour si ya no se lo dijeron los muchachos de la tertulia lo tengo que decir yo no tiene ningún costo ecológico porque la memoria de Siloé no tiene precio y no está en venta sino que nosotros tuvimos una relación con el museo de la tertulia que la vamos a contar en la parte de arriba hace tres años estuvimos allá por dos meses y bueno les contaremos alguna cosa de la tertulia entonces tenemos esa relación porque también entendimos que los museos burgueses no son mejores que nosotros y nosotros somos mejores que ellos ellos cuentan la historia a través del arte de una manera y nosotros la contamos de otra manera si me entiende pero al fin y al cabo entender eso no es tan fácil pero este tour nosotros hemos llegado a un acuerdo con ellos de que ustedes lo pueden meter porque en las otras partes donde van a ir de pronto cobran pero esto no va incluido en ese paquete cierto esto es un plus desde la memoria de Siloé porque insistimos con los muertos de nosotros con los problemas de nosotros nosotros no hacemos plata aquí hay letreros que dicen eso además si león está en venta aquí no decimos torno por plata y aquí hay una gente que si lo hace una ruta por Siloé sabe cuánto vale y eso que no tan grande como la de nosotros pequeña vale 206 mil pesos ahí está miren y entonces metieron en el museo y hubo una pelea ahí con uno de los personas que está aquí en el museo que hizo cambiar de 228 a 206 mil pesos no quiere decir que la gente que haga turismo no tenga derecho a cobrar eso es una decisión de cada uno cada uno hace lo que quiera pero si nosotros nos distinguimos por eso por mantener la memoria y ahora después de que ustedes salgan de aquí va a llegar otro grupo por lo menos de 80 personas con Richie que nos siguió los pasos a nosotros y también la hace gratuita y termina pues a las 7 de la noche recorriendo todos los siluones bueno vámonos para el segundo piso para que conozcamos un poco no nos han permitido la fotografía de los videos son una obligación hacerlos para que nos ayuden a mantener la memoria sigamos por ahí para arriba por ahí el segundo piso para arriba no 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 es una forma porque van a ver letreros que dice prohibido hacer silencio toque juegue con las cosas no se las lleve por favor pero mire mire ya prohibido hacer silencio no se las lleve Ani dice herman bueno bienvenido bienvenidas al museo popular es un espacio de pronto no tan común cuando uno piensa en museo cierto y era como algo que era muy curioso mucha gente como que o te fascina o te da como que uy no que es y el tema de la casinación pasó cuando la primera vez recibimos acá una visita del equipo de la tertulia en ese entorno en ese entorno en ese entorno en ese curador con pues digamos casi todos los que moran gozados en el museo de la tertulia y estaban buscando un lugar para llevar a cabo como una serie como de 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 transforma no se que y nos quedamos con esa relación y como contra visita nos invitaron siempre a la tertulia y David se negó y no esta cosa porque usted no me interesa nos quitaron el chalco del burro donde se nos bañábamos que no que allá no voy y uno así como hicimos insistimos 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 que en algún momento David aceptó y fuimos de visita allá y nos recibió Alejandro que en este entonces era uno de los curadores del museo y como ya despedida nos invita a comer con un salito y nos dice venga y como les parece si ustedes con el museo pueden hacer acá una exposición en la ciudad y a mí que no allá no vamos y nosotros como que ah bueno no tampoco no sé y en algún momento como cambió un poquito como la perspectiva y entonces hay todos me gustó aquí porque aquí no nos arriesgamos y ahí realizamos una exposición como que durante como tres meses ¿cierto? dos meses en la tertulia que fue una historia como muy bonita la verdad y el problema era para entrar las cosas de aquí entonces objetos fotografías papeles como cosas de frente uno tiene que desinfectarlo porque allá no puede pegarse ningún hongo en la pared porque si eso ataca después de una obra de Picasso fue lindo entonces todo lo que tiene que pasar por una sala de desinfección donde nos desecharon como un líquido ahí como sobre cada cosita y en algún momento dijo David ven yo acá lo he visto ni una sola cucaracha y todos no acá hay cucarachas la tertulia como que aquí no hay ni una mosca y David entre sí está diciendo ven las cucarachas tienen más dignidad que nosotros se quedaron en el barrio y acá tenemos este mismo homenaje a las cucarachas porque se quedaron siempre acá y se van a quedar siempre acá entonces como yo creo que es un poquito como una no sé como una me estaba por ahí de pronto para entender las dinámicas populares y las dinámicas hay que desinfechar todo acá no está nada más entregásticas como con el polvo el nube los zapatos viejos huelen a tiegos así como que yo creo que justamente es una fascinación lo llamamos joint venture pero era todo lo que había aquí todo todo logramos pero muchas cosas fue una locura y mientras nosotros estamos con el museo nuestro en el otro museo ellos organizaron acá una exposición de obras de arte de ellos nos regalan como varias réplicas de obras como muy no sé como famosas de artistas internacionales y acá hubo una intervención también muy chévere con parte de ellos entonces como la gente intercambiada con el museo fue muy lindo también pero después de volver ya estamos muy contentos otra vez de estar acá muchas gracias muy amable bueno descansada y yo sigo ahí bueno esta es la urbanización venezuela que pasa es que a todos nos llaman si lo ven ustedes desde afuera pero eso está dividido en varios barrios esta es la urbanización venezuela que era para la gente de incal y por ahí en la deca del 60 y en esta casa blanquita que ustedes ven aquí donde está este gato ahí nació Kevin Agudelo que fue el primer muerto en la masacre del 3 de mayo que es el polaco el que está allá era estudiante del SENA y jugaba a fútbol ¿cuál es de ella? el que está allá y esta es la casa donde él nació ¿en el eustaquio? ahí fue de los consentidos que tenía yo ah sí Kevin bueno ahí nació en esa casita y doña doña Ángela es la mamá ¿ella está ahí todavía? sí ahí está está con la abuelita que fue la que más ha sufrido no 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 perfectico venga no como así a ver lo que llegue la lluvia ay 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 no como está de un sol así todo tremendo y eso está a llover creo que hay un arco iris para allá bueno bueno preparen la voz para que arranque pues ¿no va a cantar o yo? ¿no va a cantar Daniel? no yo creo que era un chiste que me da como así bueno a ver no va a cantar mira a ver está así bueno comience a ver pues comience a cantar seguimos patarón de la memoria por si lo ve hoy sábado 24 de septiembre 22 vamos rumbo al barrio de Estato 3 a Belicero Caicedo salimos del embalse del río Caña Veralejo comience a brisar a estas horas de la tarde de hoy sábado 24 de septiembre 22 dios va toriendo la memoria porque si lo ve continuamos con esta patonea de la memoria por si lo ve comienza a llover acá en la orea de Siloé a ver a como es a como es a como es a como es bueno a como el escenario y este bueno aquí los raperos de Siloé a ver Danieli como te llamamos mono el mono el mono el mono uy estabas contento te empezaba a presentar presentación exclusiva de estos locos acá a ver puede a ver pues arranquen puede arranquen bueno entonces quienes viven en el sur oriente eso es que nororiente suroriente la ciudad san judas mariano ramos la unión el barrio agua blanca la independencia ninguno vino por acá bueno esos barrios se inundaban esos barrios inundaban en la época en la época de lluvia muy fuerte y entonces el gobierno tuvo que hacer este envase trópico para retener las aguas por eso ya no se inundan esos barrios este es un envase regulador de agua dos veces se salió el agua hacia acá ese color que ustedes ven allí ese color multipropósito y ustedes vienen bueno por el lado de acá no nos alcanzamos a ver pero arranque pues primero 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 vamos yo primero pues es que no había tanta gente antes me presento me presento yo es vitor daniel fórez sánchez mexicano dios dios que dígalo bien pues la cámara dígalo con bueno lo que sea ya a la cuenta tres tres respire suave respire suave respire suave respire bueno la misma vaina primero los dos hágale a la cuenta de tres uno dos tres daniel ya el que no diga pues ya se sale ya a la cuenta de tres uno dos tres hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes en una moto cincuenta y armamos un par de machetes de neyoro ayer para acercándole tener el peón como santidón y como veinticuatro siete que me respeto a la buena con las malas de la serpa de cemento si un tigre de vengala y no lo trajo para leerlo ayer un pato de santo y grabando pero ninguno se iguala si con las malas se los cortó mamá mía no tenía para las ojas de la familia mía no le importó por eso bueno bueno muy bien muy bien vámonos 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 ¿ah? otro canal ¿otro? vuestra canción hágale pues ¿cuál? ¡Atiquétanos! ¡Atiquétanos! hágale yo lo etiqueto sí caramba de chocolate empácame así como el pentejo que eres de vitrina enróllame así con azúcar en polvo y dulzame y es que tú eres mi bebé que lindo eres tú eres mi bebé la bebita muy bien muy bien sí claro sí listo bueno vámonos sí pero dime si lo ve espero que le dé mucho un like hasta y si nos quieren conocer vivimos para el parque de la manga si nos quieren conocer o quieren que les demos unas unas flashecitas de rapeada usted uno berraco si si quieren les enseñamos unas canciones que ya tenemos planeadas y ya nosotros ya de pronto en el 2023 ya vamos a sacar nuestro álbum nuestro canal espere y si no dan like ni se suscriban a las 3 de la mañana de la Ernesto muy bien bueno coloridos de Siloé seguimos con la patronea por la demoria por Siloé con la borondo por Siloé con Richie hoy sábado 24 septiembre 2022 en medio de la lluvia el cable está parado siguen cayendo rayos sigue tronando en la ciudad de Cali en esta patoneada por la memoria por Siloé hoy sábado 24 de septiembre de 19 volvió a llover otra vez patronea por la memoria por Siloé el borondo a la loma de Richie soñador de Siloé hoy sábado 24 de septiembre vamos hacia donde Giselle vamos a ir a salvar a Giselle y nos retiramos hacia el otro lado entonces el lunes si va a ver el ativiado o la hacemos después en la casa de ustedes que puede andreas en la noche yo no sé yo pensaba que tenía el menú yo mando a ese grupo porque entonces me dijo que voy a pero ella dijo que no no sé como el lunes y entonces lo hacemos allá en tu casa claro también pero ustedes van a jugar fútbol después después del fútbol de una yo preparo algo rico para poner claro con esta lluvia con esta lluvia a lo mejor no que con el semblar no se ve muy bien no y david es el del lente claro con esa panorámica necesitamos esa jisee bailando si me entienden o sea haciendo que estaba bailando salsa como en el aire para hacer un logo de eso también y jisee dijo que sí pero yo no tengo yo no tengo cámara con con la resolución no tranquila ya va bien va super bien van a ver la cascada hoy crecida van a ver la cascada hoy crecida si ola vamos a ver crecida un parada y es potente pato oriando la memoria por decir dice jisee si quizás hoy no se pueda por la lluvia pero mira esa visita desbotaria tan bonita ¿cómo están? v Yugv 야 David tiene una propuesta para para que tomarte una fotografía espectacular para el logo que te lo de salsa y viene el aire así una cosa bien para el palo